Nosotros este fin de semana, el sábado, recibimos ya un nuevo equipo de camión y compactador que va a reforzar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, una unidad completamente nueva, que se estaban haciendo todos los trabajos finales para hacer el montaje, y bueno, la recibimos el sábado y la estamos exhibiendo y ya rapidito tiene que salir a prestar el servicio ya a partir del día de hoy. Bien, es un camión que se ha pagado, ¿qué cifra de dinero? Nosotros, es un camión Volkswagen, que es un camión mucho más pesado de carga que los normales, el 11-220, que es el modelo, y sobre eso tiene una caja compactadora, marca Econovo, que se va a comprar en una licitación pública también, y más o menos la cifra final está llegando a casi un millón de pesos, tanto lo que es camión y caja compactadora, no es una inversión grande, que son los valores, por otro lado, son los valores que estamos manejando para hoy. La ventaja de este equipo, que además de ser nuevo, es un equipo de mayor capacidad de carga. La unidad que nosotros teníamos, el camión compactador de basura, estaba en el orden de unos 12 metros cúbicos, y este es un camión con una capacidad de 17 metros cúbicos, con residuos compactados y una tolva de carga, que es la construcción, digamos, que uno ve detrás, la parte de atrás, donde los empleados van tirando la basura, eso después se compacta, de 2,3 metros cúbicos. Entonces eso lo que nos permite es tener un mejor rendimiento, un mejor aprovechamiento en la recorrida del camión. Porque, ¿qué pasa? San Carlos ha crecido muchísimo, entonces hoy el recorrido es cada vez más extenso del camión recolector de basura buscando los residuos misiliarios. Entonces nosotros en esto ahorramos muchas paradas para compactar, porque hay más autonomía de desplazamiento por esos 17 metros cúbicos que se pueden compactar antes de tener que vaciar el camión. Entonces nos va a dar un mejor rendimiento en el trabajo, además de contar con dos unidades. La otra, la anterior, va a tener que pasar a reparaciones porque es una unidad bastante vieja y necesitaba muchas reparaciones. Así que, bueno, lo importante es eso, que tenemos esta unidad nueva que va formando parte de todo, de ir preparando todo el sistema de recolección de residuos domiciliares. Muy bien. Una inversión necesaria, digo, como para renovar el parque automotor también, ¿no? Sí, sí, mantener las unidades. Estas son unidades que tienen mucho trabajo, muchas horas por día y muchos kilómetros recorridos por día, ¿no? Y es lógico que a lo largo del tiempo van teniendo su desgaste. O sea, con esto, tener toda una unidad nueva, cero kilómetros, nos permite trabajar con más tranquilidad hacia el futuro, no tener interrupciones en el servicio y tener siempre dos unidades para jugar con el reemplazo de una y de otra, ¿no? Y sobre todo porque tenemos, en este caso, el camión va a ser bastante suficiente, digamos, para afrontar toda la recorrida nocturna, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta manera, ya por este año, ¿se terminan las inversiones en cuanto al parque motor? Vamos a ver. Por lo pronto, este es lo que teníamos en mente. Nosotros tenemos otra inversión pendiente en medio ambiente de la nación, que vamos a ver si tenemos respuesta en ese sentido. Y vamos a ir viendo a medida que van surgiendo las cuestiones. Este es un objetivo que nos habíamos trazado en este año, que era reforzar dentro de los pasos para el proyecto integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Nos estaba faltando una unidad nueva para tener toda la posibilidad del transporte y la carga de residuos. Así que esto lo hemos cumplido y seguiremos viendo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Nosotros tenemos pendiente la adquisición de una futura moto niveladora que depende del pedido de obras menores para el presente año, que ya está aprobado por la provincia, pero nos tienen que girar los fondos que les corresponde al municipio y después la diferencia soportar. No sé si eso lo vamos a poder concretar en este año o será a principios del año que viene, pero es el próximo paso que queremos, y en esto sí, en una maquinaria de alta tecnología, que es una moto lineal nueva que hace muchísimos años que no se tiene en el municipio y que la estamos necesitando. Muy bien.